La representación de los señores jueces que van a sancionar este combate Fernando Pott, Luis Bustamante y Oscar Calderón El referí para este combate es el señor Celestino Castro En la categoría de los pesos Gallo Pelearán 10 rounds Presentando la esquina roja Su peso oficial 118 libras, 53 kilos, 900 gramos Su récord profesional 8 triunfos, 2 derrotas y 2 triunfos por rocao De Durango, México, Alexander Monito Cáceres En la esquina contraria, la esquina azul 53 kilos, 800 gramos, 118 libras 18 triunfos, 10 derrotas, 1 empate y 14 triunfos por rocao Del Distrito Federal, Ciudad de México Edgar Pawee Jiménez Aquí está la presentación de los dos boxeadores El referí es Celestino Castro Las agujetas Es muy pareja con Mauricio aquí, no más que Edgar Jiménez vemos que tiene más peleas Tiene 18 peleas ganadas, ha perdido 10, bueno, más experiencia Cáceres que es de Durango, tiene 8 peleas ganadas, 2 perdidas, 2 knockouts Como siempre los de la esquina azul, Eric, como gran favoritos para esta noche Suena la campana para primer asalto, háblame de este Jiménez ahora, Eric Mira el récord que tiene, buen récord Ahí estamos entonces, Jiménez de pantaloncillo negro, de verde fosforescente está Cáceres, Cáceres, Cáceres El bonito Cáceres, es el que está de verde, negro, bueno, mete una buena mano izquierda Dicemos que están bien parejos en los números Están parejos en los números, sin embargo, esperemos que, qué es lo que pasa Y vemos que Jiménez tiene un poquito más la mano pesada Tiene 14 knockouts, en contrario de Cáceres que tiene solamente 2 Y que, bueno, tiene un poquito menos de experiencia Pero se ve bien plantado, buena guardia Tirando ahí sus golpes para mantener distancia Se ve un poquito mejor trabajado físicamente Jiménez, ¿no? Sí, un poquito En el tema de espaldas, un poco más ancho de espalda Los dos de guardia derecha, esperemos que Ahorita están plantando bien en el ring Se ven que está técnicamente muy bien Nonito es el que tiene buena movilidad de cintura, la defensa Una buena combinación que lanzó ahí Fíjate, hace movimiento muy bien de cintura Danza el óper y la recta muy bien Sabe mantener la distancia Jiménez va para adelante, es el que lleva la iniciativa Está forzando la pelea, va para atrás Un poco el monito Cáceres Cáceres, Cáceres Aquí está Cáceres Buen movimiento de cintura, ahí mete un buen gancho abajo Cáceres intentando meter la mano, de nuevo intenta por abajo Trata de buscar al cuerpo, vemos a Nonito que A él no le gusta estar en corto acá Uy, lo reciben ahí fuerte, con un 1-2 fuerte a Nonito Intentó también un buen óper Es un round de estudio que están haciendo el primer round Pero que es una pelea de 10 rounds Y estos chavos pues son jóvenes Muchas veces cuando están agarrando más Es cuando agarran más el primer round casi de estudio Aquí salieron los dos a darse de golpes Sí, de estudio no ha habido mucho, aquí se han tirado con todo Se me parece que se agacha mucho Cáceres Hay un buen intercambio, los dos tirando ganchos Fíjate que a pesar de que tiene menos peleas Cáceres, como bien lo dices Tiene un poquito más de idea del sentido de la distancia Y tiene muy claro lo que quiere hacer en este primer round Se está agachando un poquito, estudia Se perfila para ver qué es lo que tiene que hacer Y entonces saca combinaciones, un poquito más hechas Recuerde que estamos en vivo Arroba Daniel Ponce del 1 Arroba Terrible 100 Arroba Mauricio Sports Para que se comunique con nosotros En vivo para todo el mundo Ya sabemos que nos escriben de Chile, de Perú De España, de la China Y por supuesto de México, Centroamérica también Y el Caribe, todos los Estados Unidos y Canadá Ya se están haciendo presentes Ahí está, qué buena Seguidilla de ganchos Ahí con la mano derecha, muy bien Cáceres ahora responde Jiménez con una buena mano izquierda al hígado Buena mano derecha, se fue a la lona Jiménez Se fue a la lona Jiménez Qué buena mano derecha le metió Cuenta de protección Parece que no No, no se mata No, no, no Se acabó el romano Se vuelve a caer El señor juez le puede ayudarse El destino, come on, come on Hay que ayudar al boxeador Se estaba levantando, está todavía bien mareado Señores, qué mano derecha la que le metió Sí, estaba muy fuertísimo esa mano Vimos ese ganchito Casi a finalizar el ramo ¿Cómo lo tocó? Vemos ahí, la verdad que el referee actuó mal Tenía que haberlo ayudado Protegerlo, un poquito más Sin embargo, como te estaba diciendo Se agachaba, se agazapaba Para ver qué era lo que tenía que hacer Muy bien se levantaba tirando su mano derecha Lo observó, lo alcanzó a ver Qué era lo que le estaba llegando más Y lo aprovechó bastante bien Cazares lo cazó con una mano derecha Impresionante Y vamos a ver la repetición Que nos van a hacer bien explicadita Daniel Ponce de León Y Eric, el terrible Morales La verdad que una mano de esas Que uno no espera Porque como estábamos comentando Muy parejo el primer asalto Pero viene una mano de esas Que ustedes saben bien De esas manos sorpresivas Ustedes que tenían bastante poder En sus manos Y acabó con el combate Y se decía que Alexander Cáceres no pegaba Solamente dos knockouts En sus diez peleas ganadas Y ahí vemos cómo sí En el primer round acabó Casi para finalizar el round Lo terminó con ese gancho fuerte Mano derecha Y muy lampareado Quedó Edgar Jiménez La verdad que Pero bien mareado Fue un triunfo para Cáceres Muy mareado Muy lastimado Es un récord muy engañoso Y ellos por eso yo creo que hicieron Su estrategia de meterse Tirar golpes desde el inicio Sin medir las consecuencias Y a veces pues eso pasa Nos dice ya nuestro productor El colchonero Álvarez Que viene la repetición Descríbame las señores ¿Qué fue lo que pasó? Ahí vemos cómo está entrando Agachado Con ese gancho de mano derecha Al cuerpo Se lo conecta bien a Cáceres Lo voy a aprovechar bien Este nonito Cáceres con ese ganchito De mano izquierda Que fue Fue el ganchito Y la derecha en recto ¿Ese fue el bueno, Erick? Fue el ganchito Ahí lo estaba madurando Oh, ese fue Ahí estaba Esa derecha Lo estaba tirando Ve cómo se quedaba abajo Agachado Esperando su momento Para atacar Sintió que lo afiró Uh, sí, no Y le hace una finta Lo pinta muy bien Lo espera Espera el momento El tiempo En cuanto baja la mano Para llegar con todo El golpe fuerte fue ese ganchito Ese gancho fue que lo lastimó A la izquierda Luego esa derecha Ahí ya lo tenía ¿Ese la mague? Ahí ya estaba lastimado Ah, pero es que fue de torero De torero Qué mano la que... O sea, fue en tres golpes Seguiría uno, dos y tres Y vámonos a ver Mira, ahí Ese ganchito Ese Estaba lastimado Ahí ya estaba lastimado Su mirada estaba perdidona ya Y se da el tiempo De bajar la mano A pintarlo Y el botón de knockout En la quijada le conectó Me parece que se equivoca Mal el juez El referee Porque cuando cayó Ya cayó Bastante lastimado Vamos entonces Con el anuncio oficial Caballeros, atención por favor El vencedor de esta pelea Por knockout Dos minutos Cincuenta y nueve segundos Del primer round Alexander Monito Cázaré Casi siempre Ahí está Alexander Cazares Siempre se habla Que los boxeadores Usualmente Les hemos explicado Que los boxeadores Que están en la esquina azul Todos los que están En la esquina azul Son los favoritos